Ahora vamos a ver el siguiente caso. Esta es la demandante, Tamara Lugo, quien le exige a su pareja responda por el tratamiento especializado que requiere su hijo. Este es el demandado, Carlos Rondón, quien aduce que no pagará el tratamiento porque la discapacidad de su hijo no es culpa de él. Saludos y bienvenidos a sala de pareja. ¿Usted es la demandante? Sí. Bueno, explíqueme cuáles son sus alegaciones y qué exige usted. Bueno, yo vengo a exigirle a este señor que por favor me le pague un tratamiento especializado a mi hijo. Mi hijo, a raíz de que yo estuve embarazada, mi hijo nació con problemas de retraso. Entonces, él nunca me le ha pagado, nunca me le ha visto. A mi hijo es un niño enfermo, tiene problemas, no habla, tiene retraso. Pero el niño está diagnosticado que tiene problemas médicos. No es nada que usted se supone, sino es cierto que está diagnosticado por un doctor. Sí. Bien. Ahora, ¿por qué dice usted que el señor le causó el daño al niño? Yo no entiendo. Porque yo estuve embarazada, cuando yo estuve embarazada del niño, él tenía una novia y entre la novia y él me causaron muchos problemas estando yo en estado. Entonces, claro, mi hijo a raíz, a mí me dio una preeclampsia. Yo, mi hijo nació a los ocho meses. Sí. Entonces, a raíz de eso, los nervios, todos tantos problemas que tuve, él tenía otra mujer. Y entonces, claro, ellos me hicieron en sí la vida imposible. Señora, déjeme decirme una pregunta. ¿Su niño oye bien? Mi hijo, me lo han hecho, él ha tenido los tratamientos, pero en la escuela. O sea, me lo han mandado para una parte que se llama FIDE. Me gustaría muchísimo que el niño, por favor, se retirara de la sala. Yo creo que es inapropiado, inmensamente inapropiado, que ese niño esté aquí, escuchando, aunque sea con su mente limitada. Por favor, guardia, si fuera tan amable. Por favor, señora. ¿Ve con él? ¿Ve con él? Anda, ve con él. Bien. Gracias. Ahora, dígame usted, ¿qué dice usted sobre todo esto? Y sobre las alegaciones que ella dice. Yo considero que el niño se ha diagnosticado que tiene cierto retraso y insuficiencia, deficiencia en la atención, ¿verdad? Pero eso es una enfermedad que no se cura con una simple pastilla, una simple pastilla, una simple píldora. Es un proceso que a diario hay que involucrarse, tanto ella como yo. Entonces, no es una cosa que yo le dé una pastilla y ya, esto ya, listo. Ella tiene que entender que una pieza fundamental en ese proceso para el bienestar de nuestro hijo es ella, el comportamiento de ella. Pero, señores, si un niño nació con un problema porque le dio el problema durante el embarazo, el problema ya está ahí. Pero es que el problema se lo cree ella misma. Es una cosa que se cree, un patrón que se crea. Usted no tuvo responsabilidad ninguna con que el niño tuviera ese nacimiento. Yo digo que no, porque hubieron varios acontecimientos. Por ejemplo, una vez ella se cayó de un autobús, ¿verdad? Y tuvo casi un parto prematuro a los seis meses. Yo no estaba ahí cuando se cayó del autobús. Ella sufre de tensión alta y eso es una preeclampsia leve. Yo no tengo culpa de eso. Claro. Vamos a ver una cosa. Doctor, ¿cree usted cuáles son las posibilidades de un daño en un embarazo por tensiones, por estrés, por lo que ella está reclamando? ¿Existe esa posibilidad? Existe la posibilidad de una manera muy remota. Muy remota. Doctor, ahorita lo que más me llamó la atención es que usted dijera que tuvo a su hijo preclámptico. En un caso de preclampsia, juez, mi obligación es decirle a usted que la preclampsia es una enfermedad grave, es una enfermedad prácticamente mortal para ambas partes, la mamá y el hijo. ¿Y cuál es la etimología de la preclampsia? La preclampsia tiene su origen genético y es un conflicto autoinmune. Es un rechazo que tiene el organismo de la madre al cuerpo del niño. Pero entonces no es nada emocional. No es nada emocional el fenómeno preclámptico y muchos niños nacen con alteraciones de su desarrollo por ser hijos de madre preclámptica. El doctor dice que no, que la preclampsia no tiene que ver con los sentimientos emotivos. Pero para mí sí, porque a mí esa señorita me llamaba a mi casa y me decía cosas. Estando yo en estado de mi hijo, por eso que también me vino toda la enfermedad que me dio. ¿Qué te decía, por ejemplo? Ella me decía a mí, mira, yo acabo de mandarte a mi marido pintado y además acabo de comprarte un esterilizador de tetero que yo te lo mando, que yo fui con él a comprarlo. Sí, pero yo no sabía nada de eso. Y yo estoy en estado sabiendo de él. Yo no sabía esa situación. Y eso te causaba gran tensión. Pero yo no sé si tú lo sabías. Pero yo no sabía eso. Yo todo eso lo sufrí, doctora. Estaba yo en estado. Y a raíz de todo eso me volvió a llamar a mí a decirme que ella estaba en estado de él. Que el niño que ella iba a tener hicieron su legado. Pero dime una cosa, Tamara. Explícame esto, porque es que fíjate. Yo estoy en estado. Tamara, Tamara. Las mujeres tenemos que tener dignidad. Tenemos que tener orgullo de nuestra persona, de todo. Y cómo tú le aguantabas a él, para empezar, cómo tú le aguantaste a él de entrada que tuviera otra mujer. Explícame esa parte. Perdón, perdón. Ella sabía de la relación de la otra relación. Bueno, pero eso es lo que le estoy preguntando. ¿Por qué tenía relación ella contigo? Porque yo en tu posición le digo, no, papito. Arranca por ahí, vete. Porque a mí no me interesa tener una relación con un hombre que tiene dos mujeres. ¿Por qué? ¿A ti te importa compartir o no te importa compartir lo tuyo, no? Ya veo. Lo que pasó fue que, bueno, yo llegué a una circunstancia que él vivía en mi casa. Mi mamá le tenía rentado a él una habitación. Y entonces, claro, yo sabía. Yo cuando yo regresé a Venezuela, yo estaba en Filadelfia, entonces me voy para Venezuela y lo encuentro a él en mi casa. O sea, yo no me estoy imaginándome nunca que yo iba a vivir con este señor. Pero ella sabía la relación. Sí sabía la relación, pero yo sabía que tú eras una novia. Pero yo no sabía que todo lo que me iba a pasar. Tú me decías a mí que la relación de ella. Cuando ella salió embarazada, yo dejé a la otra persona para estar con ella, hacer una vida con ella. ¿Te prometió estar contigo nada más? Claro que sí. Él me prometió a mí, pero después volvió otra vez con ella. Y entonces nunca terminó con ella. Me hizo la vida imposible, me hostigaba, me salía con grosería. Pero bueno, entonces tu palabra no vale para nada. Porque si tú le prometiste a ella estar con ella. Yo estaba con ella. Yo nunca la dejé. Nunca la he dejado desde que el niño se había embarazado. ¿Y cómo fue que salió, cómo fue que tu novia también estaba embarazada? Bueno, porque ella. Dismultáneamente cuando estaba ahí. Ella me hostigaba, ella me martirizaba. Ah, entonces a ti por eso no se llevaba como un culo. Tú ibas a cumplir, pero ella te hostigó y entonces tú hiciste lo malo, ¿no? Mira, doctora, yo porque yo tenía dos meses. ¿Sabes? Tú no puedes decir eso, porque yo tenía dos meses y tú a los dos meses. Él me dijo, yo voy a terminar y llegó a mi casa. Voy a ir a terminar y llegó a las cuatro de la mañana. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Creo que hay un testigo en la sala que va a hablar. Vamos a escuchar lo que tiene que decir la testigo. Vamos a una pausa y cuando regresemos sabremos de la testigo. Muy bien. Ok. Si usted tiene algún caso que desee presentar en nuestra sala de parejas, llame al teléfono que aparece en pantalla. Estamos muy interesados en darle una opción para resolver sus conflictos. Ahora vamos a una pausa y regresamos. Este hombre es un sinvergüenza. Todo lo que le hizo a ella, todo lo que se lo hizo cuando... Muy bien, estamos de vuelta en el caso de Tamara y Carlos. Una pareja que llevan juntos un tiempo, tienen un niño. El niño nació con problemas de retraso, ¿correcto? Sí. Tamara dice que es culpa de Carlos porque durante el embarazo Carlos tuvo un amante y la amante la atormentaba durante el embarazo y eso le produjo que el niño naciera con problemas. Sí. Vamos a ver, hay un testigo en la sala. Por favor, se para. ¿Cómo está usted, señora? Muy bien, señora. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Leida Lugo. Yo soy la hermana de Tamara. ¿Usted es la hermana de Tamara? Mi hermana, sí. Bueno, entonces dígame. Todo lo que mi hermana ha dicho es verdad. Este hombre es un sinvergüenza. Todo lo que le hizo a ella, todo lo que se lo hizo cuando ella estaba embarazada, todo lo que ella dice, eso yo lo viví con ella. Pero si ella ponía una relación. ¿Y lo vio a él con la otra mujer? Bueno, yo nunca lo vi, pero antes de que ella regresara de Filadelfia, este hombre andaba con ella. Y él vivía en mi casa, vivía en la casa porque mi mamá le rentó un cuarto ahí y la mujer esta lo llamaba. Pero cuando mi hermana vino, entonces él se metió con ella. Muy bien. Y ella, y él, y él le juró a mi hermana. Bueno, ya no importa quién seduó a quién, señores, qué más da, quién seduó a quién, qué más da, qué más da, qué más da, qué más da, qué más da. Aquí el tema no es de seducción, el tema entre ustedes es mucho más profundo que eso. Muchas gracias por su testimonio, señora. Ya se puede sentar. Fíjense, aquí el problema de ustedes es mucho más profundo que seducir y no seducir. Tenemos una pareja que simplemente tú has aceptado condiciones que como mujer no debes de aceptar, porque te quita tu dignidad, tu respeto. ¿Qué respeto tienes tú cuando tú le aceptas a un hombre que te diga de entrada, yo tengo a otra? No puedes aceptarlo. Una mujer no debe aceptar eso. Segundo, tú eres un descarado porque poner esas condiciones a una relación es imposible. Como tú vas a poner, silencio, no me diga una palabra. Una palabra no hable. Ya usted habló suficiente y ya yo lo escuché. ¿Ok? Estoy lista para dictaminar en el caso de ustedes. Como este señor ha reconocido legalmente hay una sentencia de paternidad en este caso y él tiene la obligación de mantener a su hijo, eso incluye cualquier gasto médico que pueda tener el niño. ¿Usted tiene seguro médico? Conteste sí o no. Cierto. Tiene seguro médico. Le ordeno que por favor llame a su compañía de seguro y averigüe que doctor pudiera ayudar al niño y si cubre la póliza. Si la póliza no lo cubre, le obligo a usted y a usted también señora, a ambos, que como padres de esa criatura, los dos se responsabilicen porque ese niño reciba el tratamiento que tiene que recibir y cállese la boca. Y tercero, les voy a decir algo muy serio, que sea la última vez que ustedes hablan frente a ese niño porque ustedes no saben lo que ese niño entiende o no entiende. Y el sufrimiento más grande que debe estar pasando es de oír las barrabasadas que ustedes se han dicho. He dicho caso cerrado. Gracias.